Música Conseguir un rugby inclusivo. Ese es el objetivo de la Red Nacional de Clubes de Rugby por la Inclusión, una iniciativa de Down España a la que se ha unido recientemente el Quijote Rugby Club. La rúbrica ha tenido lugar en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Illescas. El alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño, ha destacado el papel que juega la administración local en la defensa de la práctica del deporte. Como administración local debemos preocuparnos, una de nuestras mayores preocupaciones es el bienestar de la ciudadanía y la práctica deportiva, y aquí se unen un montón de aspectos. Tofiño ha resaltado, además, la importancia de esta unión a su juicio beneficiosa, no solo para los jugadores. Va a resultar muy positivo y altamente beneficioso para todos nosotros. No solo para vosotros, sino para todos nosotros, porque nos enseñáis, además, cuando practicáis este deporte inclusivo, nos enseñáis unos valores que deberíamos de tenerlos todos, pero que no los somos capaces ni de tenerlos ni de practicarlos. Con lo cual, muchas gracias por enseñaros esos valores en este deporte inclusivo de lo cual estamos hablando. El proyecto tiene como objetivo hacer más accesible el deporte para las personas con discapacidad intelectual y fomentar así su autodeterminación y participación en el entorno social. Todos, todos vosotros, pero nosotros, ellos, todos, tenemos un pequeño reto. Y es un pequeño reto que es un pequeño sueño. Y es conseguir que realmente la sociedad sea más incluyente. Una sociedad más incluyente quiere decir una sociedad donde todos podemos acceder a toda la parte de la sociedad, a todo lo que es la sociedad, el deporte, la cultura, el trabajo, el empleo, la educación, el ocio, lo que sea, podemos acceder, que todos podemos participar y que podemos participar en igualdad. Y es que la discapacidad, tal y como ha explicado el director gerente de Down España, no define a las personas. Las personas con discapacidad, sois, somos, sencillamente personas. La discapacidad no define lo que somos. Explica algunos de los problemas que tenemos o explica algunas de las dificultades que nos tenemos que enfrentar. Pero lo importante es Jenny, lo importante es cada uno, lo que sois, dónde estáis, lo que hacéis. El rugby es un deporte idóneo para las personas con síndrome de Down, pues es una actividad de equipo cuyas plantillas se enriquecen de personas con características diferentes. El presidente del Quijote Rugby Club, Javier Humanes, manifestó que el club, desde sus inicios, ha sido un club inclusivo. Ahora es la joya de la corona, pero una de las misiones y objetivos de nuestro club era la inclusión, porque como yo siempre digo, y como bien has dicho antes Agustín, el rugby es inclusivo en sí mismo, porque no hace falta que en las secciones con discapacidad en el rugby entre a todo el mundo. Y el Quijote, también por las circunstancias de la zona, pues tiene una inclusión total e integral, yo creo, porque es una inclusión físicamente, nosotros juega el alto, el pequeño, el bajo, el rápido, pero es una inclusión también, nosotros tenemos todo tipo de clases sociales dentro del club de rugby y son uno más. Del mismo modo, Humanes mostró su alegría por la firma de este acuerdo, un acuerdo que permite que la integración siga siendo un valor señalado en el club. Este acto para nosotros es muy importante, porque pertenecer a la Federación Nacional de Down España, pues nos va a dar ese apoyo o ese respaldo que creo que nos hace falta, pues para poder llevar a cabo la integración total, como bien decían. En el acto también estuvieron presentes distintos jugadores que participan en este proyecto. Una de ellas animó a todo aquel que así lo desee a inscribirse en este deporte. Que me traigo la tele, que por favor, que se ponte a Rubi, como es esto, que Rubi es una experiencia que es muy buena. Con la firma de este convenio, el Quijote Rugby Club pasa a formar parte de la red de clubes que luchan por garantizar el acceso al deporte de personas con discapacidad en entornos normalizados.